Música Pago, bueno pues, merecido reconocimiento el día de hoy ante tu gente en el Estudio Corregidora. Bueno, sí, me siento muy contento, muy feliz de que me acompañe parte de mi familia, de mis amigos que estuvieron en este momento tan especial y nada más que agradecerles a toda la afición por nuevamente volver a escuchar el alarido de toda la gente. Fue muy bonito cuando grite mi nombre y me recuerdo cuando pasaba el once iniciato y me tocaba tocar mi nombre, entonces... ¿Qué sentimiento pasó al pisar esta cancha que tantos recuerdos, tantas glorias te dio a tu paso por gallos blancos? Siempre fue, es mucha nostalgia, es mucho sentimiento el hecho de, pues de que estuviste ahí, pisaste esa cancha, el gol de Da Silva me recordó al gol que le metí al conejo, los goles que metí aquí con Pomas, con Veracruz, entonces son momentos muy bonitos, especiales, pero que se queden nada más en el corazón, ¿no? Entonces, ahorita a la gente le agradezco mucho por todo su acariciado y su cariño que me da y porque hasta la vez todavía es muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sientes que esta gente se te entrega cada vez que te ve dentro y fuera de la cancha? Fíjate que nunca me he olvidado, gracias a Dios siempre nos he tenido tanto en casa como fuera de casa, con los amigos, gente que todavía me muestra ese cariño y venir otra vez aquí al estadio y pues que digas mi nombre y la gente haga alarde con el grito y con la resistencia que también siempre me estuvieron conmigo, pues es un cariño muy especial que se puede ver siempre.